La prevención del suicidio en México sigue siendo un desafío importante para el sector salud. Las cifras oficiales no reflejan la realidad completa, ya que el número real de suicidios es mucho mayor que los casos reportados. En 2024 se ha observado un aumento alarmante en los intentos de suicidio en varios estados. Jalisco lidera con 376 casos, seguido por la Ciudad de México y el Estado de México. Estas cifras preocupan a los especialistas en salud mental. Existe una paradoja de género. Aunque más mujeres reportan ideaciones suicidas, los hombres tienen tasas más altas de suicidio consumado. Entre 2014 y 2023 se registraron 51.199 suicidios en México, con un récord de 8.837 casos en 2023. Al respecto, activistas señalan que es crucial mejorar la detección temprana de señales de riesgo, agregando que familias, escuelas y comunidades deben desarrollar capacidades para identificar y apoyar a personas vulnerables, en colaboración con profesionales de la salud mental.